Es algo insólito, por eso estoy tan sorprendida. Está nevando en California. La montaña donde estamos está nevada. Miren qué espectáculo. Quiero que mis hijos vean esto. Esto es maravilloso. Qué espectáculo tan hermoso. Está de nieve por todos lados. Es maravilloso. Ahí está la piscina. La piscina, el agua, hizo que saliera hacia afuera el agua. Qué bonito.